Muy buenas a todos gordones, soy TheWaldGamer y como cada fin de semana hoy os traigo la guía y localización y recomendaciones de Chur este fin de semana del 20 de octubre También por cierto vengo a informaros de que han retrasado las pruebas de Osiris Durante la actualización de ayer descubrieron un problema que está utilizando la gente, vale, una especie de glitch que está utilizando la gente en Crisol con uno de los gestos que existen Y me parece que ya se cual es, me parece que se refieren al de las patadas, no se si sabéis el gesto que pega una patada Y hace que tires un poco hacia atrás, es un gesto de los más raros, ya os lo dije una vez que me hacía bastante gracia De dos modos con ese glitch, o sea, con ese gesto se hacía un glitch y aparentemente eso ha causado que atrasen las pruebas de los 9 hasta el 3 de noviembre Vale, un par de semanas con lo que estáis avisados, ya os iré informando en cuanto añadan más información sobre esto, comuniquen si lo arreglan y tal Pero bueno, para que estéis informados Por otra parte, aquí está Chur en Titan, voy a mostraros la localización así por lo general, vale Está en el mismo sitio en el que vino la última vez en Titan Y como veis nos ha traído buen negocio, flujo Raiden, hombreras con millo maldito y astucia invernal Quizás no sean los mejores porque por ejemplo, al menos este par los podemos conseguir durante la campaña Este, ahora mismo no lo recuerdo, creo que no Pero bueno, al menos este par sí podemos De dos modos, también está Sweet Business que no está nada mal Y no sé si será de esas armas que suele tener la gente, pero a mí aún no me había tocado O sea, quizás os sorprenda eso, pero a mí aún no me había tocado Y bueno, vamos a pasar a las recomendaciones Por cierto, si no me equivoco, tenía un ornamento con este arma Así que vamos a ver si lo tengo Oh mira, sí que lo tengo Y me parece que está bastante guapo Oh, por fin puedo probarlo Fíjate con el tono este de madera barnizada que tiene Está muy guapo este ornamento Pero bueno, pasemos a las ventajas Esta, tiene la descripción, me encanta mi trabajo, que muera bastante Dice, día de pago Cargador más grande y aumenta la precisión al dispararse en apuntar Bueno, de hecho, vamos a mirarlas dos, ya que es el arma Luego también tiene otra que aumenta un poco la estabilidad Aunque casi no se nota ahí Luego esta aumenta ligeramente el alcance Casi que no se nota Bueno, de hecho, es que claro, como no podemos cambiarla Tampoco va a cambiar nada Útil, otra ventaja importante, tiempo de negocio Es que hace que mientras mantengas apretado el gatillo Aumente el alcance y la cadencia de disparo del arma Y también carga automáticamente la munición recogida Eso va genial con este arma, está muy, muy bien Tanto para PvE como para PvP Si sabes, utilizarla en PvP Puedes arrasar muchísimo con este arma Si te preparas los disparos antes de De encontrarte los enemigos y cosas así La verdad es que va muy bien Y después esta culata compuesta Y bueno, como os digo, esta está apenas cambie, vale O sea, estos son los estados que tienen fijos De todos modos, está muy, muy bien Y es muy recomendable, tanto para PvE como para PvP A ver, quizás no sea la mejor, vale Probablemente no sea la mejor, pero es una de las mejores Eso, al menos, es mi punto de vista Luego tenemos Flujo Raiden Que hace que, o sea, por cierto, es de cazador, vale Armadura de pecho de cazador Y hace que los ataques rápidos sucesivos con vara de arco Causen más daño y duren más Creo que este en particular va bien para PvE Porque, sinceramente, para PvP No creo que vayas a querer utilizar este exótico Al menos mucho rato, quizás Por el hecho de que puedas hacer que duren más los ataques Y tal, cuando hagas ataques sucesivos Pero aún así en PvP no creo que hubiese de los más utilizados De todos modos, luego tenemos Hombreras Colmillo Maldito para Titán Que hace que las bajas cuerpo a cuerpo con golpe de escudo Recarguen el lanzamiento de escudo Y las bajas con la habilidad cuerpo a cuerpo Recarguen la superhabilidad escudo-centinela Y bueno, por si no la sabéis, van bien Y se nota mucho, obviamente, tienes que llevar esto con... Ah, por cierto, no lo puedo ver porque no soy titán Pero tienes que llevarlo con la subclase centinela Y hacedme caso que es un muy buen exótico para esa subclase Que es de las que más uso yo, al menos, cuando soy titán Es de mis favoritas Pero bueno, ahí está, está bastante bien Y luego Astucia Invernal hace que... Por cierto, cuanteletes para hechicero Hace que matar a enemigos con ataques cuerpo a cuerpo Aumente tu daño cuerpo a cuerpo Simple, pero efectivo Lo he notado y se nota mucho Y acabo de fijarme que, por cierto, estos tienen No solo una descripción interesante que dice Te conozco, Lord Felwinter Sino que tiene una descripción muy interesante No os la voy a leer, pero os la voy a recomendar Os la voy a recomendar que os la leáis Y si conocéis de este uno y sabéis de los señores de hierro Creo que os va a molar mucho la descripción Porque realmente parece esconder... Uh, bastantes secretos en cuanto a lo de si os mola Pero bueno, ahí los habéis tenido todos Lo que recomiendo 100% de entre todos estos Es buen negocio Porque la mayoría de estos, salvo este Son exóticos que son para subclases en particular Como vara de arco Bueno, la de arco para cazón O la de vacío para titán Y bueno, esta no está mal Pero tampoco es de los mejores exóticos Vale, matar a enemigos con ataque cuerpo a cuerpo Para aumentar el daño Tampoco es de las mejores habilidades Pero oye, aquí están Y si os mola titán centinela Estos, como os he dicho, están muy bien Y este, bueno, para PV Para la subclase de arco del cazador No está mal Así que esas son mis recomendaciones Guardianes Espero que os haya gustado el vídeo Y yo me voy a probar mi ornamento Ahora con buen negocio por ahí Y os recuerdo también que hasta el 3 de noviembre No van a haber pruebas, ¿vale? Ya os iré informando en cuanto a esos temas Por cierto, antes de este vídeo Por cierto, ayer a las 3 de la mañana Por ahí aquí en España Os subí un vídeo Noticias de las notas del parche De la actualización 1.0.5 Otros cambios que han habido Y otra serie de noticias que comentaron En el boletín de noticias de Bungie Esta semana Y ahora sí, órdenes Espero que os haya gustado el vídeo Y os haya servido de ayuda Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós